Michael Amir Murillo se retira a la Copa de Francia por lesión. Malas noticias llegaron desde Francia cuando el canalero Michael Amir Murillo fue sustituido por lesión en el duelo entre el Olympique de Marsella y Rennes en los 16 agos de la final de la Copa de Francia. Murillo abandonó el terreno de juego al minuto 16 por el reciente fichaje de Ulises García. El canalero de 27 años ha visto acción en 10 partidos de Ligue 1 con 2 goles y 1 asistencia. En la Copa Francia solo ha jugado en un encuentro, mientras que la Europa League ha jugado 5 encuentros.